En el FIFA Es América contra Guadalajara Y de este lado está presentado El jugador de Guadalajara y atrás es uno de la América ¿Qué onda ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? El jugador no se mueve No se mueve, se queda parado Ahí se queda parado este jugador ¿Qué? 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 No se mueve ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Está parado, mira ¿Qué le pasa? Mira, está parado Es un fantasma En FIFA Jugador parado ahí Ahí está, no se mueve ¿Pero qué le pasa? ¿Pero qué le pasa ahí? No, no se mueve, no se mueve Muévete, muévete No, está ahí Ahí está el jugador El jugador que no se mueve Está parado en la jugada El venerete Ahí está, no se mueve, no se mueve, no se mueve Ahí está Lateral para las águilas Es como si tu dedo Aquí está Aquí está el jugador que no se mueve Sí, 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 mira Zoom, zoom para que lo vean Caseis Ahí está Aparecer el jugador fantasma O el bug Sigue ahí el jugador Ya estamos en otra En entrenamientos Y ahí sigue el jugador Y ahí sigue el jugador No se parece que no se va a quitar hasta que reinicie la consola Book en el FIFA 20